Este episodio fue oficiado por HS Auto Painting Los heyes en pintura y hojalatería Para esta gente no hay misión imposible Los compites te lo agreglan y te lo dejan como nuevo Ay, se me cayó el colo, no me puedo doblar Ve acá, Luis, que cogen el colo ese Que dolor tan grande tengo en esta covilla Ay, Dios mío, te ando a prueba Ay, Dios mío, me viniste, ¿eh, Dios? ¡Mera, Jampi! ¡Ayúdame con las cajas para subirlas para el cajo! Ay, María, ya, pues eso está, chaval ¡Voy a vivo! ¿Cómo que voy? Voy nada, porque si no, no te compro cerveza Aquí estamos, mi jeina Así me gusta ¿Cuál es la cajita esta? ¿Qué antes de que muchos pesan? ¡Diantrenidad! Esa demanda está fogosa Esas cajas tienen que tener pericos, manteca y cocaína Y mira, la Lourdes, está involucra en ese revolú Un día de estos, me van a despertar los tiros de madrugada en Casa de Milda ¡Mera, Lourdes! ¿Y viste que Miguelina ahora tiene Facebook? Ya era tiempo de que el cabernico la saliera de la cueva, ¿tú no crees? Nena, ya veremos los disparates que hace, porque esa mujer es más bruta Mira quién es la bruta Mija, ya te extrañaba, ¿qué tú estabas haciendo? Ay, nena, pues con machito que me está enseñando a usar el celular Mira, miren qué bello Carísimo que es este teléfono Pero bueno, bueno, de verdad No como esas porquerías que tienen ustedes Este teléfono hace un montón de cosas ¡Mera, mija! Bájate de esa nube de mierda Porque todo el barrio tiene el mismo teléfono porque es tan especial Exacto, mira, casi regalado ¡Embuste! Lo que pasa es que se parece porque estos son blancos Pero no son los mismos, este es mejor que el de ustedes Ajá, sí Bueno, muchachas, me voy, que se me desesperan los clientes Está bien, mi amor, que Dios te bendiga Señora empresaria, mucho éxito, te veo después, nena Yo voy a ver para dónde va esta La voy a retratar Y se lo voy a mandar a la policía Porque yo como mujer cristiana Con grandes valores morales Si sé que algo está mal, lo tengo que denunciar Ay, espérate que se me va Ay, bendito sea Dios De grito me tapo con la guagua Ay, pues yo me la voy a tener que llevar Porque yo no puedo fallarle al señor Ay, pero qué dolor tan grande tengo esta jodida Quítate del medio porque va tan lento Que tú no ves que yo estoy haciendo la pisa de señor Que estoy hijo del demonio Vive más sin miedo ahora Aunque sea una vida o sea una hora Dame manía Esta mujer guía como los fariseos de Egipto ¿Qué es esto? Déjame grabar desde aquí porque esto sirve para evidencia Ay, pero te quedo por aquí ¡Ya! Ave María Ave María Ay, pero qué cartazos tan grandes me di en la frente Deja a ver si se me escupieron los espejuelos Ah, no, también Ay, Dios mío Padre, pero qué es esto Si yo estoy en una misión que es para ti mismo ¿Por qué me manda tantas pruebas? ¡Estos chabajos no me caso en nada! ¿Ahora qué voy a hacer? Negrito no puede ver esto así Ay, Dios mío Mi ministerio Mi credibilidad Ay, yo voy a llamar a Clotty Que ya sabe de cosas así de conjunción Dímelo, muchacha Ay, Clotty Tú no sabes lo que yo estoy pasando Desbarate la guagua de Negrito En un accidente bien accidental Tú podrás conseguirme una que se parezca O hablar con uno de esos amigos tuyos Que se pasan metidos en el mall Ah, haciendo... Haciendo casjacking Ay, nena Si tú eres un cementerio de cajo, muchacha Que prendes No te burles condena y ayuda De que te desesperas ¿Tienes dónde apuntar por ahí? Mira, vas a llegar a donde HS Autopainting en San Juan Que ese cajo te lo van a dejar como nuevo, nena Ay, mira Sí, esa gente hace magia Pues gracias, mi amor Los voy a llamar Gracias M. María Purísima Si eso ha quedado bien suculento Parece nueva Ay, papá, gracias por esto Y perdóname al mismo tiempo Porque esto tuvo que haber sido brujería Eso quedó muy perfecto M. Miguelina Pa' mí que la guagua me la javaron Esa no es Nene, eso no fue Que es que por cooperar Yo le dije al nene de Mitalia Que la lavara M. Andrés Ese muchacho es un artista, ¿sabes? M. Miguelina Para que no vea el clasetajo Que yo le di a la cuenta ¡Gracias!